¿Qué es la política? Desde el deporte, desde la vida propia de salir a la calle, bueno y propiamente dicho la política de la militancia, ¿no es cierto? Con mi experiencia como ex deportista y deportista me llevó a un poco ocupar en sus momentos comisión, dentro de la comisión formar parte y uno hace política también ahí. Si esta es mi primera experiencia en una lista acompañando al partido y bueno, cuarto lugar. ¿Qué es la política? Se da un resultado obvio en el cual la gente ve resultados, ve cómo se le van dando las cosas que ellos necesitan. En el caso de, por ejemplo, los afiliados de PAMI, cuando tenemos un oro social tan grande como esta, en el cual el instituto le brinda desde prestaciones, desde beneficios, desde todo tipo de cobertura y hasta la cobertura en lo social, que son actividades, viajar, mantenerse ocupados. Todo eso es muy importante, que todo eso se vaya a nivel políticas nacionales, se pueda volcar y eso se pueda llevar a cabo y se pueda palpar y uno lo pueda, no solamente ver uno, sino que la gente lo sienta y te lo devuelva. Es porque las cosas funcionan y las cosas están bien. Por eso yo también estoy convencido del partido que elijo, de las políticas que se vuelcan, de las cosas que se están haciendo. Para mí es nuevo, yo voy a tener que aprender un montón de cosas y empaparme en el tema, pero creo que con las mismas ganas y con la misma energía y con la misma gestión que le pongo actualmente de mi trabajo y con, permanentemente con ideas y volcando siempre para adelante, tirando para adelante. Acá en Cono de Suárez se da una suerte de tener un coordinador como Osvaldo Lesica, que es un pionero en adultos mayores y trabajar conjuntamente con él desde el municipio. Con PAMI también te ayuda a aprender cómo se manejan algunas cuestiones que también te llevan a poder desarrollarte, ¿no? En mi caso en lo profesional y en cuanto al trabajo con PAMI, en lo laboral y en bajarles todo tipo de beneficios y resultados a los afiliados. A la gente, la tercera dama. Cuando vos tenés, yo el otro día lo veía, yo tengo la posibilidad de viajar por los pueblos o andar mucho por las agencias por una cuestión de que yo no solamente soy el abogado de coronel mensual de la agencia, sino trabajo a nivel de la UGL con Bahía Blanca. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que me ocupo de la asesoría jurídica de Bahía Blanca y puedo desarrollarme en pueblos que tienen PAMI, ¿no es cierto? Cuando vos recorres los pueblos o las ciudades y ves pueblos que crecieron y pueblos que se estancaron, es por una gestión directa con el Estado, ¿correcto? Pero, si yo que estoy ya hace un tiempo acá en Coronel Suárez y tuve la posibilidad de recorrer otros lugares, vos no necesitas darte cuenta con mucho tiempo el resultado de una gestión permanente en conjunto con el Estado. O sea, acá te das cuenta que acá hay trabajo, hay seguridad, hay salud. Yo el otro día recorriendo el hospital de Wanguerén me quedé sorprendido. Yo vengo de Buenos Aires, de la capital, conozco el recorrido y vos encontrarte con un hospital modelo tipo como tiene Wanguerén, te deja la boca abierta, no es pavada. Y todas esas cuestiones, cuando te empiezas a empapar y a meter, en mi caso estoy aprendiendo y estoy empapándome con distintas áreas, vas viendo como cada área va desarrollando su trabajo, ¿no? Con un potencial enorme, con un montón de políticas nacionales que, por suerte, hay un intendente que las sabe llevar al territorio y las baja con un esfuerzo y con un sacrificio, pero con un resultado enorme. ¡Gracias!